Hermanos puertas, usted te aconseja sobre huertos familiares, pero todo lo que siembro se muere y animalitos que meto también se mueren. ¿Qué debo hacer? Ayunar. El diablo está metido dentro de tu entorno. Debes ayunar. La Biblia dice que con oración y ayuno no hay problema ninguno. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ayuna para que se vaya el diablo, para que deje de estar destruyendo lo que tú siembras y deje de estar matando los animalitos que llegan junto a ti. ¡Suscríbete al canal!